Es un gusto hoy estar aquí en Guadalajara en la reunión de autoridades municipales con más de 115 alcaldes y alcaldesas, cerca de mil regidores y regidoras, dejando muy claro los buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano. La labor que vamos a hacer nosotros es precisamente llevar este mensaje con estas características que tienen nuestros gobiernos. Por otra parte, creo que Movimiento Ciudadano se ha caracterizado por ser gobiernos transparentes, que eso es lo que nos permite ser un buen movimiento político. Para nosotros, a diferencia de otros partidos políticos, no es un juego. Al contrario, se trata de cumplir las expectativas de la gente, de actuar con responsabilidad y sobre todo de tener un gobierno eficiente. Yo creo que aquí en Jalisco, como en otras partes de la República, lo que hace que Movimiento Ciudadano se destaque es porque ponen en el centro de sus decisiones a los ciudadanos. Por eso Movimiento Ciudadano es una fuerza real, creciente en todo el país y que está destinada a convertirse en una fuerza importante que transforme para bien la historia de este país. Tenemos los gobiernos más transparentes porque están sometidos a revocación de mandato, porque el pueblo decide si continúan o no continúan en el desempeño de sus funciones y porque al ser gobiernos exitosos, son gobiernos que dan resultados. Movimiento Ciudadano